El Ministerio Público Fiscal Reconocimiento a la exfiscal Susana Alonso Hoy también el taller creativo Taller de tejido comienza el lunes en el complejo El que no tenga ningún pecado que arroje la primera pieza Palabra de vida Ahora en Hoy en la Noticia ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Hoy en la Noticia Vamos a compartir en este primer bloque Un homenaje que se le brindó en la Fiscalía de General de Madrid A la exfiscal Susana Alonso Vamos a compartir algunas imágenes de este momento Bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer Que se celebra todos los años Con Marcela estuvimos trabajando Para, bueno, resaltar el trabajo de alguna de las mujeres Que se hubiera destacado en nuestra comunidad Y, bueno, en ese marco Nos pareció oportuno resaltar la labor Y la trayectoria Su compromiso, responsabilidad En el área del ámbito policial Y teniendo en cuenta además Toda la defensa que hacía hacia los derechos vulnerados De distintas víctimas De distintas situaciones Que hacía la doctora Susana Alonso Nos pareció oportuno Resaltar esta trayectoria Con este humilde homenaje Dedicándole esta placa A esta ya también disinferencia Del señor ayudante fiscal local El doctor Guillermo Casolave Que lo quiero mencionar Porque también conoció muy de cerca El trabajo, la impronta Y el compromiso De la doctora Susana Alonso Como representante Del Ministerio Público Fiscal Yo quería expresar Que es un honor Tener en la Sede de la Ayudantía Fiscal Una placa que lleve Un reconocimiento a Susana No solo por su tarea Eficiente como fiscal Sino también Poder llevar adelante De la manera Con la sensibilidad Que decía Lucrecia El trabajo Que por ahí no es muy No es muy natural Que conviva de esas dos formas Y se pueda hacer Un excelente trabajo Como dice Susana Y a la vez Ser humano Así que En representación Del Ministerio Público Fiscal Reitero Es un placer Y esperemos Continuar O estar a la altura De la circunstancia Con lo que genera Tener esta placa En la Sede Del Ministerio Público Carla Madrid Y entiendo que Que corresponde Este reconocimiento A Susana Y por supuesto A toda la familia Así que para nosotros Es un placer Muchas gracias Bueno ahora Los vamos a invitar Si quieren A los familiares Y a los que quieren acompañar Bueno van a descubrir La placa en este momento Acá en la fiscalía Eduardo Eduardo Los familiares Vamos Miramos un poquito Para la foto Y van a descubrir La placa Los hijos Ahí va ¿Todo? Ahí está La placa Que dice A la doctora Susana Alonso Esta tarde En el ámbito De la justicia Lo que dice A todos La verdad que es Es inesperado Es inesperado Y Realmente No es tan fácil En realidad Pero Es un orgullo Emotivo para ustedes Como hermano La verdad que Sí Muy emotivo Susana realmente En su vida Bueno Siempre fue una mujer Muy empática Muy Muy brindada A los demás Creo que es un poco De familia Porque Mis padres Nuestros padres Nos dieron Esos valores Y bueno Yo también Fue un funcionario Judicial Y Yo entiendo Lo que Susana ha sido Porque yo siempre lo ha sido De la misma manera O sea Era muy Obsesivo con el trabajo Muy De luchar Hasta no conseguir El objetivo Y pelearla Y bueno Yo Como hermano Realmente Estoy muy orgulloso Y muy agradecido Realmente De la Municipalidad General de Madrid Todos los Reconocimientos Hace mi hermana Muy agradecido